Estamos en un lugar con las Rosas 2, alrededor de 5 y media de la mañana yo llegué a mi hogar y... ¿Qué día? Domingo, 5 y media de la mañana. Y me encontré con que había un individuo en mi casa. Cuando yo entro a la casa, encuentro que él estaba abajo de la cama. ¿Había un delincuente en su vivienda? Un delincuente en mi vivienda. ¿Cómo se dio cuenta que estaba allí? Porque le vi los pies abajo de la cama. ¿Usted entró solo a la vivienda? Sí, sí. Y bueno, también noté que me habían robado todo el eléctrico, toda la electrónica que había en casa. Televisor, play, radio, compu. ¿Sobre qué calle vive usted? Carpón y Flores. Carpón y Flores, entre Allende y 1981. ¿A la altura del Puente de Hierro, para que nos ubiquemos? A la altura del Puente de Hierro, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo que viven ustedes aquí? Cinco años. ¿Una casa nueva? Una casa nueva, sí, prácticamente nueva. ¿Cómo resolvió el problema? Insistiendo, llamando a la policía. Y recurría al uso de la mano propia, porque no tenía otra alternativa. Yo veía que estaba haciendo la casa, o sea, la impotencia, el esfuerzo de todos los años, de año tras año, de conseguir lo que uno puede. Y es impotencia que tenga. ¿Lo encontró debajo de la cama de qué dormitorio? Arriba. ¿El dormitorio matrimonial? Sí, sí. ¿Cómo pudo sacarlo de allí? Yo, en un principio, intenté dejarlo encerrado en la pieza, hasta que acude la policía, pero se tiró por la ventana, de cinco metros. ¿En Escapontos? Sí, sí. ¿Le vio el rostro? ¿Lo pudo individualizar? Sí, sí, sí. De hecho, yo di sus rasgos en la policía y, bueno, estoy a la espera de que alguna novedad. ¿Qué comisaría? Tercera. ¿Usted dice que se acercó personal policial a su casa? Sí, 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 15 minutos, 20 minutos después. ¿Levantaron rastros? Sí, huella, muestra de sangre y todo lo que tiene al caso. ¿Y qué le llevaron puntualmente? Puntualmente una bicicleta de rodada 29, un televisor 42 pulgadas, una PlayStation 4, una notebook, una tablet. Estaba la ropa embolsada en una frazada ya para llevársela, 25 paquetes de hamburguesas que tenía en el freezer. No sé, un montón de... todo lo que pudieron agarrar. ¿Usted cree que él actuó solo? No, no, yo creo que no. Yo creo que no porque son muchas cosas. O sea, en realidad no creo. Alguien tiene que haber estado de campana o avisando, qué sé yo. ¿Vecinos vieron algo? No, nadie vio nada.